¿Ah? No, al principio como que es conocido, pero después ya se da, tranquilito. Joaquín. ¡Precioso! Joaquinchito. Estamos esperando el Año Nuevo. ¿En el viaje nada le pasa nada? No, todo bien. Se puede ir viendo todo el vuelo. Tanto, brazo, tanto. Tanto, gritería. ¿Qué? ¿Qué vas a preparar en el aponeto? El plato para el abuelo. Mira, mira. Sácalo de los cosechinos. Ay, qué rico. Lo estoy grabando para mandárselo a la Carmela. Eso. ¡Salud, chicas! Un saludo para United States. ¡Salaam! ¡No, me estaba brincando aquí luego! ¿Un sancuó? Un sancuó, ¿verdad? ¡Tata! ¡Ay, me parece un naranja! ¡Tata! 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 Papá, 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 llévelo a mamá, mamá.